Música Atendemos a niños con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. Dentro de lo que nosotros hacemos, lo hacemos a través del apoyo que nos dan las señoras del patronato y el apoyo que nos otorgan personas actudistas, otorgan un apoyo económico en el que me parece se encuentran algunos de ustedes. Tenemos un gran compromiso, no solamente con la gente que sigue al equipo, sino un compromiso de responsabilidad social. Creo que lo que nos propusimos a venir acá lo estamos logrando de maravilla. Lo que es mucho más de lo que a la hora de la preparación del club, pero también conocer toda esa identidad y donde viene esa base de lo que representa este club, que ya decimos varias veces que es mucho más que un club. Música Y de los niños que vienen a los talleres, yo atiendo a los papás. Muchas veces es difícil para las familias entender que llega un miembro de la familia con alguna condición diferente. Atienden a los niños que llegan con problemas derivados de la separación de papás. Se les está enseñando a hacer certería, a hacer bisutería, cocina incluso, para que ellos saliendo de aquí o los podamos incorporar al trabajo laboral. Tenemos por objetivo en consolidar los procesos cognitivos del tallero. Son, ¿cuáles son estos procesos? Es lectura, escritura, pensamiento, matemático. Y empiezo a trabajar con algunas habilidades que los niños del tallero necesitan adquirir, desde el fin, se amarran, se los agarran, se los agarran, se los agarran, se los agarran, se los agarran. Música Música ¿Estamos bien? ¿Dónde articulamos la L? Música 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 ¿Sí? Entonces, es así como yo, como les enseñamos o les habilitamos. Y se puede empezar esa función, ¿no? Los niños vienen por eso. Creo que es muy motivante para nosotros, para ellos. Mutualmente creo que la alegría que nos damos entre nosotros, entre los niños, es especial. Esto no es un tiempo perdido para nosotros, al contrario, es una alegría enorme que nos da estar aquí con ellos. Y para nosotros que nos motiven en nuestra vida diaria, que nos hace ser más seres humanos, nos hace abrir nuestros sentimientos. Agradecerle al licenciado Bilalber y a toda esta cínica por habernos invitado. Bueno, la verdad, estamos muy agradecidos que la gente aquí en Cruz Azul nos ayude a ayudar. La responsabilidad social en Cruz Azul es una parte muy importante. Nos fuimos una visita a este lugar, donde hay mucha gente muy buena que ayuda a niños con capacidades distintas. Y para nosotros es un orgullo, de verdad, poder compartir estos momentos. Nos aterriza a una realidad, a una responsabilidad que tenemos todos como mexicanos. Y más con nuestros seguidores, con el compromiso que tenemos con ellos. Una experiencia maravillosa. Hemos buscado también otros objetivos importantes, como es la identidad, saber y conocer todo lo que es Cruz Azul. No solamente como equipo de fútbol, sino como empresa. Hay un pueblo que se llama Cruz Azul. Hay mucha gente que trabaja ahí y hemos logrado esa identidad, afortunadamente, con ellos. Y que sepan que vamos a entregar cuerpo y alma en cada partido por todos ellos.